Pues bueno, entonces ya amigos, ya llegamos aquí a La Libertad Aquí está el cruce del ferrocarril De lo que es la Colonia Libertad, como ven está a cerrar las puertas Nada más cuando lo van a utilizar, le abren Esa calle nunca me he metido para allá, amigos Nunca, nunca me he metido Y tampoco me voy a meter hoy Allá está la migración Ahorita venimos aquí, amigos, por lo que es la entrada de La Libertad Los principios de la LIBER, amigos Mire, toda la línea internacional Ups, por andar Miren, amigos Esta es la callecita Déjalo de chance que pase este, amigo Y nos vamos a ir por la calle Principal, amigos Toda la calle principal Ahorita vamos a checar, checando como se llaman las calles Yo la verdad, si alguien sabe, que me diga Yo no conozco las calles de aquí La Libertad Y no dicen nada Ahí sí dice la calle, pero Está muy negro Está muy negra la calle No sé, no alcanzaré Creo que Verónica Cárdenas Aquiles Erdán Ya mire que se llama Aquiles Erdán Y le digo Andamos aquí por la LIBERTAD Esta se llama 5 Alfonso Vásquez La que atraviesa Esta es la LIBERTAD, amigos Más vieja Yo creo que es la colonia más vieja Después de la Revolución y el Centro De aquí de Tijuana Es una colonia muy Muy Requerida por las personas que vienen a Que vienen a vivir aquí y trabajar Los lados Pues está bien cerca de aquí de la De la línea internacional, amigos Entonces, ir a los edificios Aquí de hecho Aquí vivía mi hermana También hace mucho tiempo Pero pues Se fue después a vivir Al otro lado De hecho aquí vivía Su suegra en esta calle que viene Que no me acuerdo De cómo se llama Bueno, más bien No sé cómo se llama No es que no me acuerde Nunca he sabido Pero aquí vinimos, amigos Ahorita voy con destino A no sé dónde voy a ir La verdad La verdad No sé para dónde voy A ver dónde me lleve Aquí en la escuelita Mira, aquí estuvieron mis sobrinos No sé para dónde me lleve El viento Y la bicicleta Allá a los lejos Ya se mira la Ya se mira la iglesia, amigos ¿Dónde viene carro? Me paso Soy un cafre en la bicicleta No, amigos Es que está muy Así puedo trabajar Este Puedo circular Un poco más tranquilo Sin carros Que se quede ahí Los en el alto Y ahorita yo vengo bien a gusto Como yo siempre ando Con precaución, amigos Ahorita el amigo va a pasar Me voy por atrás Mira, aquí La libertad, amigos Ahorita me voy por todo Aquí por toda la La cabeza Ahí está, amigos Se le cayeron los chetos Pero si está haciendo calor Yo creo que así Me voy a poner Mi camiseta Va a hacer un poco más de calor Pero Me lo va a agradecer Mi cuerpo Ahorita, amigos Me voy a parar Y me voy a cambiar Así es de que Bueno, puedo esperar una sombra Y ahorita ya está Mi verde Tengo que tener cuidado Por las personas Que van a la vuelta Una sombra Donde me puede estacionar Y ahí está, amigos Aquí Merito Pues, amigos Entonces Ahorita nos paramos Aquí enfrente De la iglesia De la iglesita esta De que es la libertad Bueno, amigos Hasta luego